que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos A la gobernadora infantil, Karen Blanco A Ciro Ramírez, presidente del Consejo Territorial de Planeación A los consejeros territoriales de planeación Doctor Amelba Álvarez, directora de Corpo Honor Al delegado del Ejército Nacional A los administradores municipales del CISBED A los secretarios de planeación, de Hacienda Y tesoreros municipales Doctor Francisco Bunda, gerente regional de la ANDI Doctor Jairo Yañez, presidente de Induarsillas A los integrantes del gabinete departamental Doctora Ana Jaimes, directora regional de ACOPI A los gerentes regionales de gremios y sectores productivos A los representantes del sector académico A los integrantes de la Comisión Regional de Competitividad A los gerentes de las ESES en nuestros hospitales A los representantes de la Defensoría del Pueblo Al subcontralor del departamento, doctor Giovanni Alba A los invitados especiales A los amigos que nos acompañan de los medios de comunicación Y a todas las personas que están observando esta transmisión en directo A través de la página oficial de la Gobernación Y a través de las redes sociales Estamos iniciando un proceso de rendición de cuentas De todas nuestras acciones a la comunidad norte santandereana Esta rendición se va a hacer en dos fases Una secretaría por secretaría Entonces cada secretaría hará su rendición de cuentas Cada hospital De los 11 hospitales que tenemos hará su rendición de cuentas Cada universidad pública de las 4 universidades públicas También hará lo mismo Y los institutos descentralizados Y la segunda fase Es el 15 de noviembre En donde estaremos haciendo la rendición final Ya como un resumen general Por parte del gobernador del departamento Las dos fases Tienen énfasis En la niñez La juventud La adolescencia Porque los derechos de los niños están fundamentalmente Sobre los derechos De los demás Por eso En cada rendición de cuentas Revisaremos el impacto de las acciones de cada dependencia En Los niños Los niñas Jóvenes Y los adolescentes Ese es el ejercicio que Que vamos a hacer El día Miércoles se inició Con la Secretaría de Fronteras Analizando todo el trabajo En estos años En la población migrante En los organismos de cooperación internacional En la crisis de frontera Y en toda una serie de acciones Y pudimos observar que esta Secretaría Cumplió el 100% ya De las metas programadas Y que ha hecho un buen ejercicio Desde cada uno de sus objetivos Hoy corresponde A la Secretaría de Planeación Departamental Cabeza del doctor Julio César Silva Que ha articulado todo el plan de desarrollo Y que transversalmente ha impactado en todas las secretarías Quiero referenciar que en el plan de desarrollo Hay cerca de 800 metas por cumplir Y que Hemos avanzado ya en un 86% del cumplimiento del plan Solo nos faltan De esas más de 800 metas Nos faltan 160 aproximadamente Por cumplir Y tenemos este tiempo de aquí a diciembre Para intentar cumplirlas todas Habrá algunas que definitivamente No se podrán sacar adelante Pero es satisfactorio Decirle a los norte-santanderianos Que estamos ya En un 86% Y que vamos a estar Posiblemente sobre el 90% Del cumplimiento Del plan de desarrollo Plan de desarrollo que se enfocó a la Productividad Y que Ha logrado Impactar De alguna manera En ese sentido Y Hemos observado Sus resultados En Los indicadores económicos De la región Que iban en picada Algunos se logró detener Algunos se ha disminuido Ese descenso Y otros Han repuntado Como es el sector Del calzado Las confecciones De la arcilla De la minería Y algunos más Eso nos llena De mucha alegría Y de mucha Satisfacción Vamos a revisar entonces Lo que ha Podido Generar Planeación Departamental En favor De los Nortes Santanderianos Y el impacto Que ha tenido Sobre los niños Niñas Jóvenes Y adolescentes Bienvenidos entonces A esta Rendición Pública De cuentas Agendaaldía.net Lo mantiene informado Con las noticias De la actualidad Política Económica Social Y cultural También puede hacernos Llegar sus opiniones Y contactarnos Al 310 334 8102 Síganos A través del Facebook Live Estaremos en cada Rincón donde se Encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia En sus manos